Hola mi gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Devis Quintero de Neble Studio y en el día de hoy les traigo un video tipo tutorial de una herramienta que sé que les va a ser muy útil. Se trata de Creator Studio, es una aplicación o herramienta que hizo Facebook. Facebook finalmente escuchó el clamor de todos sus seguidores el que hayan creado esto. Es de verdad que un avance y se le agradecen muchísimo. Existían ya herramientas de pago que prácticamente hacen lo mismo y bueno, siendo de Facebook simplemente debes tener una cuenta de Facebook para poder utilizarla y es totalmente gratuita. Así que bueno, ya yo tengo una cuenta de Facebook y voy a loguearme con esta. Bien, aquí estamos en la aplicación, ya estamos logueados. Y esta es la parte de Facebook y aquí está la parte de Instagram. En la parte de Facebook no voy a ahondar mucho. Básicamente van a poder ver todo el feed, el contenido, estadísticas, bandeja de entrada, monetización. Ya saben que Facebook te va a pagar o está pagando porque publiqué sus videos. Tiene ciertos requerimientos, tiene ciertos requerimientos, 10 mil fans y unos ciertos requerimientos en el tiempo de reproducción. Pero es interesante estudiarlo. Ya si tienes una cuenta de fans que tiene más de 10 mil seguidores, será interesante que te metas en esta opción de monetización. Aquí están los copyrights y aquí hay una biblioteca de sonidos de música que puedes utilizar sin que te penalicen por derechos de autores. Es interesante. Aquí tenemos la parte ya de Instagram. Clickeando aquí te sale tu usuario, tu cuenta y aquí vas a poder ver todo lo que tienes. Tanto de historias, estadísticas de tus historias, estadísticas de tu IGTV, anuncios, fotos, videos, todo está súper, súper sencillo de usar y súper útil. Por ejemplo, aquí en las fotos puedes ver el alcance que tuvo, cuántos fueron, quiénes fueron, dónde, tal. Y todas estas cosas súper, súper nice. Y en video también puedes ver los contenidos, las últimas publicaciones, GTV, tal. Esta que está aquí que ven que están en verde, fueron unas pruebas que estuve haciendo. Y por ejemplo aquí hice una publicación en donde quiero que salga el 24 a las 6 de la tarde. Aquí no te pone la hora, pero puse que fuera a las 6 de la tarde. Y aquí está otra publicación de mi feed, que este es un video. Y tiene las mismas condiciones que el video tiene que ser esto. Y también fue publicada, la tengo programada para el lunes 26 de agosto. Y aquí están las dos publicadas. Aquí está, puedes ver también estadísticas de tu página web, de tu perfil, todas las cosas. Por ejemplo aquí el alcance el 18 de agosto fue de 100, luego bajó y puedes ver cuál fue la publicación que hiciste. Y por ejemplo aquí en público, puedes ver cuál es el país de las ciudades. Mi mayor porcentaje están en la capital. Y los seguidores, aquí el día, cuántos seguidores están activos. Y por ejemplo aquí, este porcentaje de mujeres versus hombres. Aquí están las cuentas que tienes vinculadas. Y excelente, aquí están. Aquí puedes por el momento, solamente se pueden crear las publicaciones del feed. Y también se puede publicar el IGTV. En IGTV puedes publicar el video respetando las normas que te exige IGTV en el tema de las dimensiones y en la duración del video. No pueden pasarse de 10 minutos, ni puedes un video de menos de 15 segundos. Así que son las condiciones, puedes poner el título, descripción. Aquí puedes subir la imagen de portada. Puedes decirle si quieres compartirla en tu feed. O también tienes la opción de decirle que puedes compartirla en tu página de Facebook. Importante aquí no le des publicar si lo que quieres es programarla para otro día. Si quieres programarla para otro día tienes que cliquear en este botoncito que está aquí. Y de aquí sí te va a salir la fecha que quieres hacerla. Otro mes, puedes programar todo un mes entero si quieres. Y también las horas que puedes. Y listo, entonces ahí sí le das programar o programación. Y ya le queda seteado para publicarse en la fecha que tú le dijiste. Y en el mismo caso para el feed. Selecciona la cuenta y aquí vas escribiendo el texto. Aquí pones la ubicación de la foto, el video. Y aquí le dices si quieres compartirla también en Facebook. Y por este aquí le dices qué archivos quieres subir o dónde están. Puedes subir una foto o un video. Como también puedes subir un carrusel, varios videos o varias fotos. Y aquí te van apareciendo. Está súper. A ver, aquí también si le das publicar se publica de inmediato. Y si le das aquí en la flechita te van a aparecer las opciones de programar con la fecha y la hora. Así que está excelente chicos. De verdad que yo estoy súper contenta con esta novedad que nos traen los amigos de Facebook. Pensando en nosotros para maximizar la productividad. Porque esta es una herramienta de productividad. 100%. Así que yo estoy súper feliz, súper agradecida. Y pues nada chicos. Este es el video tutorial que les quería mostrar en el día de hoy. Díganme también qué tipo de videos quieren para el próximo tutorial. Si quieres que les traiga una herramienta o algo interesante me la dejan ahí abajo en sus comentarios. Si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte. Eso me ayudará muchísimo. También si fue de utilidad y aprendiste algo te invito a compartirlo. Te voy a darle like, comentar. Así que gracias por tu tiempo. Gracias por ver este video hasta el final. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.